Hola y bienvenidos a fans de V-Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil, código Verónica continuando donde lo dejamos. He pasado por una caja y ya tengo espacio para poner esto en mi inventario. Y menudo asco porque realmente eso tienes que cogerlo y combinarlo, ¿vale? Pero no tenía vida en aquel momento. Bueno, tenemos la mezcla benigna que es para eliminar la aleación. Eso es para eliminar seguramente el cuadrado ese azul. Y bueno, me han dado un par de toques pero nos vamos continuando donde lo dejamos. Exactamente por aquí. Vale, bueno, la caja a la que fui, que por cierto estaba más cerca de lo que creía, podría haber ido. En el anterior episodio la caja a la que fui es por donde hay que continuar. Curiosamente era mi siguiente opción a pensar, pero sí, hay que ir por aquí. Así que vamos a ir y seguir justo por ahí. Así, pues nada más. Esto por aquí. ¡Oh, me va a coger! A no ser que le pegue un escopetazo. Ahora bien. ¿Qué hay otro? Este te puedo matar con esto. Es que no quiero que me toque. Porque no voy bien de vida ahora mismo. Vale, por aquí. Muy bien. No hemos perdido tanto. Así que nada. Sí, hijo, sube la escalera, sí. Ay. A ver si nos podemos pasar hoy la parte de Chris y dejar para... Se me está haciendo largo, ¿eh? Me quedarían dos episodios a lo mejor para la parte de Claire y luego la mansión. Que es como... La mansión es creo que los dos. Me queda... No sé, se me está haciendo un poco largo. O sea, no largo de pesado, sino largo de que, madre mía, llevo ya un buen rato. Este es el episodio 7, creo. Y hoy no vamos a terminar ni de coña. Así que nada. Pues eso, estaba bastante cerca. Porque ahora bien es por aquí y por aquí. Está muy bien pensado el mapa, ¿eh? Para cerrarte las zonas. Bueno, aquí había dos hunters. Los he matado. Porque estos daban mucho por culo. Van a llegar de aquí a aquí, así que los he matado. Y entras aquí y aquí abajo, que era donde Claire hizo la vuelta entera. O sea, esta para tal. Ahí está la caja con el cacharro. Supongo que cuando cojamos el emblema iremos a colocarlo. Y una vez lo coloquemos, entraremos allí y ahí habrá rollo. Ahí habrá lío, que se dice. Mucho lío. Ok. Vale. Pero si a lo mucho que me moleste gastarla, voy a usar... Voy a dejar... Creo que voy a dejar las balas de pistola. Sorpresivamente. Que no están nada mal. Y me voy a llevar la cacharra esta. ¿Vale? Porque está bastante bien. Tengo más munición. Pues si hiciera falta. Esto nada, esto nada, esto nada, esto nada, esto nada. Algo más de vida, quizás. No, es que llevo verde y curación máxima. Así que me voy a ir así, creo. Voy a hacer un guardado de los míos. Porque me da pereza guardar aquí. Y nos vamos para allá. Me voy a equipar esto. Aquí las armas están para usarlas, así que... Hay que usar este arma. Llevo la disolución, ¿no? Sí. La disolución benigna. Espera, espera, espera. Lo sabía. Sabía que me iba a matar. Sabía que me iba a matar. Pues me ha dado tres. Si me voy a dar solo dos, vale. Pero me ha dado tres. Este habría que matarlo con... Con escoputa. A veces les das, pero no les stuneas, ¿eh? Eso es muy peligroso. No, esto no baja ni nada. No, ¿verdad? A ver. La máquina no está funcionando, vale. Podemos ir por ahí o por aquí. A ver dónde... Este mapa lo tendré entero también, ¿no? Sí. Arriba está aquello. Ah, arriba no hay nada. Ah, claro. Pero por aquí tampoco, ¿no? Vale, vale, vale. El puente... Creo que el... No. Uy, vamos. A ver. Aquí creo que esto llega a... A un borde, ¿no? Esto llega a un borde. Exacto. Pues el hierro está arriba. El hierro. El puente, digo. Así que... Hay que ir... A lo mejor no es por aquí, ¿eh? Yo he dicho que era por aquí. Pero... A lo mejor no. Yo he intuido que sí, pero quizá no. La máquina tiene poca energía. Bueno, pero poca energía es algo. No hay energía, ¿no, Chris? A lo mejor hay que ir por aquí. O a lo mejor no, ¿eh? Que... Que todo puede ser. Vale, se puede bajar esto. Así que lo bajaremos seguramente. De hecho, aquí no va a haber nada. Así que lo bajaremos. Vale, vamos a ver aquí un momento. Que no había nada la otra vez. Con Claire no había nada, pero... A lo mejor hay algo aquí ahora. ¿Veis? Es que un sitio con todo automático está bien. Hay que utilizarlo manualmente. Usa una nota. Leer nota. Uso manual. Suministrar el aceite del tanque de 10 litros. Usando 3 cilindros. Hay que mantener la cantidad normal de aceite. Si no hay cantidad normal de 7 litros, el dispositivo se activará. Ten cuidado. No me he enterado. ¿3? Ha dicho... Ha dicho... Ha dicho... Es lo típico de hacer... Esto es imposible, ¿verdad? Hacer con 3 y... Pues si meto 5 y luego meto 3 me paso. No hay vuelta de hoja. Ah, vale. Hemos dejado ahí uno ahora. ¿Qué hay uno ahora? Vale, vale. Entonces es 5. Ahora es 3. Bueno, 1. Ahora es... ¿Cuántos hay? Ahí hay 2 ahora. 1, ¿no? O sea, 1, 2... Ah, no. Hay 3. Vale, pues volvemos a usar estos. Se ponen 3. Si lo vuelvo a dar, se quedan 2 de aceite y lo vacío. Vale, perfecto. Vale, ahora 5. Y 2. Perfecto. Maravilloso. Bien aceite. Porque no podríamos usar el de 1. Oh, fuck. Bueno, da igual. Son un par de zombies. Tampoco es un problema, ¿no? No sé. Este pindán está bastante horrible, pero yo que sé. Solo voy porque he visto que están las balas esas, ¿eh? Uy, está vivo. Ahora se acabó. Vámonos. Pues mira, al final sí que había que ir por aquí. ¿Para qué ha servido lo del aceite, por cierto? O sea, no hemos visto ningún cambio en nada. Entiendo que algo he hecho. A lo mejor sin aceite no podía hacer esto o algo. Bueno, ya pongo así por ahí. Me avarilloso. ¡Ay! ¡Ay! Ah, por aquí. ¡Corre, Chris! Fuck. Espera. ¡Es un hunter! ¡Es verdad! Un momento, me tengo que curar. Si no me curo, me come. O sea, me come. No me come, pero me mata. ¡Hostia! ¡Qué asco! ¡Joder! Puto asco, tío, que estaba saltando. He gastado dos buff para nada. ¡Ahora, cojones! ¡Joder, qué mal, eh! Le he gastado un montón. ¡Uf! A ver, munición me sobra porque tengo lanzagranadas pegado, pero... ¡Vaya! Dios, ¿qué ha pasado? Le he doy una granada. Si no, no me lo explico. ¿Será que llevan granadas los zombies? Yo no me entero. Eh... ¿Pero dónde tengo que ir ahora? O sea, tengo lo de la disolución. Vale, entiendo que aquí... Aquí a la derecha no será porque no hay nada. Aquí era el submarino. Dios, ¿qué coño les pasa a esos? Qué terror, ¿no? Entiendo que ese es el... El Crimson Head, pero... Bueno, pero el Crimson Head no existía. El canon del Crimson Head no existía en estos juegos. Es del remake. A ver, ven para acá, cabrón. Qué hijo de puta. Va a pegar saltos de mono, hombre. Ah, me puedo llevar los tres bichos, ¿verdad? ¿En serio? Ay, me los puedo llevar. Vale. Oh, es para allí. Ah, pues sí que era por aquí. ¿Esto para aquí? ¿Esto para aquí? No es que la pueda empujar ni nada, eh. Simplemente te puedes subir. A ver. ¿Y hacia acá? No. Por aquí, meterse, meterse, no. No, es una caja para... Estancada. No se puede hacer nada con ella. Vale, tengo las tres pruebas. Puedo volver... Hasta allá. Pero, pero... Entiendo que no, ¿verdad? Joder, qué miedo dan. ¡Coño! Entiendo que tengo que seguir por aquí. Bueno, pero no sé si esto funciona. Claro que también es que estoy buscando la... La... El maldito cacharro. El... La... Disolución. Ah, está... Vale, no. No se puede entonces. Vale, o sea, hay que ir a donde colocar. Colocar las tres piezas. Joder, pues con una puta vuelta me van a hacer dar. Madre de Dios, qué coñazo. Menudo bol, tío. Eh... No. Bueno, ya tengo las tres pruebas del ejército, pero... Deberíamos poder hacer esto... Relativamente rápido. Me equiparé esto. 81 lo tengo. La metralleta. Bueno. Bueno. Solo he matado... Tres zombies, cuatro zombies con ella. Tampoco... Tampoco la he usado tanto. Eh, 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 eh... Por aquí. ¿Esto es aquí directamente? Vale. Eh... Me va a ir así. Tampoco hace falta... Bueno, sí, una curación entera. A ver esto. Voy... Voy... Voy lleno, pero bueno. Vale. Voy a hacer un guardado de los míos. Voy a sentirme mal cuando no puedo hacer... Bueno, no puedo hacer estos guardados en los otros Resident Evil. Pero es que a partir de ahora, los Resident Evil cuando mueres, respawneas en el sitio. A partir de ahora ya dejaron... O sea, el 4 ya dejó de ser... Bueno, más o menos. Dejaron de ser survival horror para hacer acción con zombies. Entonces a partir de aquí no hay... No va a haber más... Guardados de estos necesarios. Bueno, en Resident Evil 2. Resident Evil 2 Remake. Cuando me lo pase sí que ahí me jodo porque no es un mulación así que no podré hacerlo guardado guapos. No hay cintas de tintas, pero... No hay... No hay cintas de tintas para guardar. Pero te pone lo de... Que es una vergüenza si guardas muchas veces. Porque constantemente te pone... ¡Coño! Espera, que estos se envenenan tú. Constantemente te pone cuántos... Cuántos has guardado. ¡Joder, qué mal! Me ha envenenado, ¿verdad? Vaya. Estoy pensando... Cómo llegar a... Vale. No hay enemigos, creo. Así que, madre de Dios, estoy en serio tan mal. De verdad, estoy tan mal, tío. Joder, qué asco. No, no me quiero tomar ya el... El cachivache, pero me han dado varios golpes, parece. El veneno no me puede matar, ¿verdad? O sea, lo único que me mata es... Lo único que hace el veneno es que no pueda ver mi vida. Entiendo que el veneno como tal no me mata. Es que puede haber hunters por aquí. Que hayan aparecido nuevos. Y ya entonces me despido de todo. Jope, Cris, ¿cómo estás, eh? Buah, es que aquí están estos, tío. Este no se muere nunca, eh. Tío. Por Dios. ¿Está vivo? Digo, no. Un momento. Vale, no hace falta ir por aquí abajo. Tampoco puedo. Ah, ya no puedo. Ay, no. No quiero ir a este. Joder, me he equivocado. Vamos. Planta 1, planta 1. Bastante seguro que es la planta 1. Ahora la planta 2. No, es la planta 1. Sí, es aquí. Todo va bien. En esta sala ha habido más cacharritos para hacer. Esto ahí. Esto ahí. ¿Pero qué me va a dar esto? Es una palanca. Se me va a abrir algo. Me pregunto el qué. ¿Alguna forma de llegar hasta abajo? Porque de momento lo que queremos es encontrar la esa. Y todavía no lo... Joder. Las escaleras, ¿verdad? Mira, ya podemos coger lo de la izquierda. Anda. Como te quieras. Estoy en la mierda. Son dos cajas de cartuchos, eh. Poca broma. Jo, cuánto cartucho, tío. No me tranquiliza, ¿sabes? Me voy a curar, tío. Lo siento. Es que no me cura el veneno esto, eh. Es que es un cancercito. Debería me llamar al azul que tenía guardada. Bueno, voy a guardar. Y si me matan, pues ya veremos. Me curaré aunque esté envenenado. Es que huele a voz chungo ya esto, eh. Realmente lo que estamos... Esto me tiene que llevar a donde está la placa azul. Coño. Espérate, que hay dos. Vale, da igual porque voy a combinar las hierbas. Y usar una, seguramente. O sea que... Oh, mira. Aquí es. Aquí se cayó. Tanto rollo y aquí se cayó. Mira, oh, una hierba azul. Qué bueno. Espera, quiero el azul. Vaya, hombre. Las hierbas azules que toda la vida las he despreciado como lo que son. Y ahora son bastante bien. Vale, la mezcla con una verde y me la como. Y me llevo la otra verde. Y voy a comerme la sola, pero... Estamos en cuidado naranja. O sea, tampoco estamos tan bien. Pero podemos aguantar un poco. Si guardo, podemos aguantar hasta... Hasta que me den un golpe más. Ahí estás. Hay un pez, un hunter. Es un pez gigante, ¿verdad? Desde luego... Es un hunter. ¡Oh, Dios, no! Tú no. Hijo de fruta. ¡Qué perra! Hay que matarlo. Si me meto en el agua con eso, pues me tío me mata. Chao, pero ¿cómo le doy? Buah. Tendría que esperar, pero es que no viene. O sea, no me puedo meter en el agua. Si me meto en el agua, me le oculta. Es el... Entiendo que es el que mató a Claire. O sea, el que atacó a Claire. Es que huye, ¿eh? Míralo. Qué perraza, huye. Sí, sí, huye. Quiere que me baje, ¿eh? Se me va a matar, tío. ¿Ves? Es que... No, no, no. Si bajo, estoy muerto. No, no, no. Desde luego que no. Tengo que matarlo. Ay, no puedo saltarme la imagen de cinemática. Pero no me puedo acercar. A ver, me puedo intentar bajar muy cerca y pegarle escopetazo hasta que... Antes de cagar el eléctrico. Tampoco me ataca, ¿eh? Él es pasivo. Es que es muy rápido, ¿eh? Es muy rápido. Ahí le he dado. Ahí ha comido, ahí ha comido. Había vuelto a... Le doy poco daño, creo, ¿eh? O sea, creo que le hago poco, en general. Vale, ahí ha comido, ahí ha comido. Teniendo en cuenta que no viene, es un combate absurdo, pero no sé. A lo mejor puedo bajar y pegarle. Como hemos dicho, como era el plan original. Pero tiene que estar muy cerca. Vale. En plan, aquí. Uh. Vale, ahora estoy fatal, ¿verdad? Vale. Ahora me tomo esto. Si te metes en el agua, te ataca. Te hace daño, pero parece que le doy más. Vale. Es que, tío, uff. Es que, como es tan pasivo el bicho. Ah. Entiendo que lo estoy haciendo bien, pero tampoco sé. O sea, está sangrando. ¿Muerto? Está muerto. Está muerto. Se acabó. Vale. Ha estado bien. Placa del águila. Arriba aparece. La revive. Adiós. ¿Esto es para esto? Sí. A la parta. Entonces, la alabarda entiendo que era lo que había que usar en el sitio original al que queríamos ir. ¿Era una alabarda lo que me pedían? ¿No era el escudo entero? O sea, si me ha dejado hacerlo es porque era la alabarda. Joder, qué asco, tío. Tío, basta. Me van a envenenar. Coño. ¿Pueden tener más vida? Joder. Qué injusto. ¿Qué? ¿Tenía un huevo de vida? Estoy mal, ¿eh? Otra vez. ¿Dónde ahora? Pues si tenemos la alabarda, creo que estamos buscando todo este rato. Hay que bajar. Ah, no. Hay que subir al piso 2 y usar el... Y usar el elevador. Pues ya está. Me pasa esta zona. Con un boss de mierda. Porque ha sido un boss de mierda. No sé. Como boss deja bastante que sea. Me asustó más. La primera vez me dio más miedo. La primera vez que había el bichito y era como 20 veces más pequeño. La primera vez daba más miedo. Ahora era... Bueno, pues ya está. No, no ha... No ha oponido. ¿Oponido? ¿Oponero resistencia? No ha opuesto resistencia. Oponido es... Oponido no. Ya te digo que oponido es. No ha opuesto resistencia. Abajo. Está de puta madre este camino. ¿Puedo bajarme sin que me toques? Sí, ¿verdad? Ya sin que me toquéis todos, pues a lo mejor no lo sé. Ahí estamos. Y bajamos. Y hay una caja justo al lado, así que vamos a meternos ahí y prepararnos. Chachipiruli. Abajo. Ah, y me he dejado las balas que había en la sala del boss. ¿Qué más da? Total. O sea... Oh. Hostia, vale. Bueno, da igual esta. Porque al menos esta... ¡Eh! Esta no es musulsa al final. A lo mejor había una forma de llegar desde abajo. No lo sé. Ahora vamos a guardar, de verdad. ¿Qué es? Ahora vamos a guardar, de verdad. A ver, ¿qué quiero llevar? Esto no está mal. Esto no está mal. Realmente es que no estoy mal, pero me llevaría lanzagranadas, tío. Es que a lo mejor luego lo necesita Claire. La laguer tampoco... Me va esto, creo. Y una curación más y... Esto por si me envenena el boss, sea cual sea. Yo creo que con esto voy bien, ¿eh? Sí, con esto estoy de puta madre. No va a ser un problema. Le digo, lanzagranadas no porque me imagino que Claire lo va a necesitar. Entonces, si me lo llevo con Chris y ahora termina la partida sin haber vuelto a un sitio de estos, me he como una mierda. Vale. De hecho voy a dejar esto, voy a dejar esto y por la pereza de no combinarlos... Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vámonos. Me tendría que curar, pero... No, da igual. Vamos a gastarla ahora y gastarla luego. Me voy así y ya está. ¡Hostia! Vale, vale, vale. Qué susto. Digo, lo mismo tengo que usar la placa entera. Vale, no. Dice solo la alabarda. Hay un hueco donde estaba la alabarda. Que, por cierto, en la casa necesitábamos otra alabarda de oro. Vale. Vaya. Apenas parece un sitio de vos. ¡Hostia! Allá está, no hay vos. Anda. ¿Cómo te quedas? Bueno, a ver, ha sido la bicha. Es raro. Vale. Vale, pues vamos a por Claire. Pues ya está. Bueno, no está todo dicho. A ver, no puedes entrar a la parte de atrás de este avión. No va a haber otro Tairant esperando. Y si lo hay, estás jodido. Todo el mundo pilota. ¿Cuándo has aprendido a pilotar, hijo de puta? Steve tenía sentido, porque en algún momento dijo que él trabajaba en las fuerzas armadas. Aéreas o algo. Pero, ¿cuándo has aprendido a pilotar, cabrón? Todos sabéis pilotar todo, no me jodas. Ah, seguimos con Chris. Puedes ver, ¿eh? No me ha visto Alexia. Qué guay. No me ha visto llegar Alexia. ¿Quién automatiza estas mierdas? Oh, pues mira. Seguimos con Chris, entonces. Ojo que lo mismo hay otro boss. Vale, tenemos dos puertas. Espera, por el otro lado había algo. Puede ser. Ah, tengo la alabarda. Ah, mira, pues la podemos usar. Uh, vas a ver a otro lado. Tengo la alabarda, entonces. O sea, no la has soltado. Qué ridículo. Pero vale. Tiene que la has entrado y la has metido y ya se acaba. A ver, hay que meter dos alabardas en el juego. Vale, pues no hay nada. Es la misma alabarda que usaremos en este sitio. En la mansión de Alfred para... De Alexander, perdón. Eh, dos puertas. Me cedo de mi mapa. Ah, vale. Una no existe. ¡Uy! Esta puerta no existe. Vale, soy de vacación de emergencia. Vale, esto es para escapar del final. Este es el típico ascensor de final de juego. De que dices, escapa de emergencia. Solo se activa en caso de que todo se vaya a la caga. A la caga. A la caga. Y lo usas porque... ¡Dios! No esperaba que... Que me atacara la polla esa. ¡Joder! ¿Dónde te ponen como culo? Mira, vale. Joder, que venga. ¡Dios! No los veo. Seré imbécil. Hay que revisar todas las salas. Incluso esta. Aquí estaban los... Espera, a ver si me acuerdo. Ah, no. Aquí he dado las mil vueltas. La habitación de los otros estaba aquí abajo. O sea, era esta. Vamos a verla. A ver si hay nueva munición o algo. Que sabemos que esto es un callejón cerrado. Ves, sí que había nueva munición. No hay nada en el armario. Tan solo hay libros inútiles. Aquí no hay nada. Balas de pistola. Bueno. Útiles hasta cierto punto. Diario de un trabajador. 30 de octubre. Cuando empecé a trabajar para Umbrella Inc. Perseguiría que podría disfrutar de una vida sin preocupaciones como empleado de Instagram multinacional. Resulta paradójico que haya terminado siendo un conductor en un sitio así. He pedido un cambio de puesto, pero me han ignorado completamente. Parece una prisión. El trabajo muy duro y no tiene nada entretenido. Preferiría estar muerto. 3 de noviembre. Me acaban de cancelar las vacaciones. De tanto, me merecía. Parece que han tenido suficiente mano de obra. Y iba a un error de Alfred. El director de las instalaciones. Ese imbécil no tiene perdón. Ni siquiera nos trata como a seres humanos. 5 de noviembre. Un tipo que lleva trabajando 8 años. Me ha contado una historia muy interesante. Tiene que tener una paciencia. Dice que hay un hombre enterrado desde hace más de 10 años en una celda de los Sotan. La gente los llama Nosferatu. Y tiene mucho miedo. ¿Qué historia tan absurda? Ese es el que matamos. El del corazón. A medida de la noche ha despertado un terrible gruñe. Y parecía ponerle las profundidades. Qué triste. Asustarme por una historia estúpida. Pero su bobo. Cualquiera tendría problemas en mantenerse cuerdo si estuviera confiado en un lugar como este. Nosferatu. Así se llama. Ah, mía. Mejor esto si lo pillaba Claire. Pues dices. Ah, Dios. Madre mía. Nosferatu. The creature. Una cosa. ¿Puedo hacer esto? Sí. Ahora sí. Un hueco más. Vale. Aún así no me voy a llevar la cinta de tinta porque no tiene sentido llevármela. Es un gasto innecesario de todo. Nada aquí. Una cama. Nada. Vale. Pues un par de balitas. Muy ricas. Arriba o abajo. Es que ahora no tengo ni puta idea de dónde hay que ir. La alabarda. Vale. Ah, ya sé dónde se usa la alabarda. Bueno, por definición voy a ir a donde la alabarda. Que ya que la tengo. Era recto. Aquí estaban las polillas. Que bueno, creo que sí que estaban porque Chris ha mirado. Y aquí hay 12 hunters jugando al póker. Entras, haces una foto, haces un cuadro y te vas. Ah, aquí está esto. Raka. Se queda aquí ya para siempre, ojalá. Un dado. Peso de papel. Hay un archivo. Diario de Alfred. 30 de enero. Hay una habitación sellada en el vestíbulo en las instalaciones de la Antártida. No sé qué se le oculta en ella, pero sé cómo entrar. Puedo usar las tres joyas que llevan los tres miembros de la familia Asford como prueba de su legitimidad. El único problema es que no sé cómo conseguir la joya de mi padre. Desde febrero finalmente logré entrar en la habitación sellada. Nunca pensé que podría existir un secreto tan enloquecedor sobre el nacimiento y el de Alexia. Odio a mi padre. Ese idiota Alexander ahora me parece obvio que fuimos creados solo para subsanar el horror de mi padre. Nunca podré volver a confiar en él. Le devolveré la gloria a la familia Asford con mi hermana. No tengo miedo de nada mientras Alexia esté conmigo. 3 de marzo, Alexia realizó el experimento del cuerpo humano, según habíamos comentado. El inútil nuestro padre debe estar contento de poder contribuir finalmente a la familia Asford. Vale, Alexander Asford es NOSFERATU, ¿vale? Solo debemos tener cuidado de que el mayordomo Harman no se entere en nuestras actividades. 22 de abril, el experimento fracaso después de todo nuestro padre no sirvió para nada. Lo que es peor, se transformó en un terrible monstruo y está completamente fuera de control. Notamos y encerramos en una celda subterránea. Sin embargo, parece que Alexia está cerca de dar con la solución. Superando todas sus expectativas, dice que quiere realizar el experimento con su propio cuerpo. Además, cree que debe mantenerse sedada durante 15 años para llevar a cabo este experimento. Por culpa de ese idiota, no puede ver a Miquel y Alexia durante 15 a los 2 años. Alexia versus sedada y depositará toda su confianza en mí. Ah, es el único que puede proteger a Alexia. Pues eso, hay que dar algo más, tinta de tinta. Bueno, la cojo porque en total aquí tenemos esto. Eso voy a guardar. Vamos a seguir viendo ahora. A ver, para empezar... Esto lo voy a dejar aquí. Vale. Y me voy a llevar la pistola, normal. Esto aquí, esto aquí. Esto lo dejamos aquí. Esto va con los otros. 27 granadas, eh. No están nada mal. Y esto, y esto, y esto, y esto. Y ahora vamos a ver el peso. Una herramienta para sugerir documentos para que no se disperse. No sé qué puede significar. Eso es un juego de la parte inferior. Pero tengo objetos que están relacionados con Umbrella Inc. Esto se usará... Vale. Joder, bueno, bonito la cosa esta. Esto se usará para algo. Pero claro. ¿Para qué? A ver. ¿Por qué? ¿A dónde? Ah, todo eso está cerrado. Ah, bien. Eso nos recorta posibilidades. Bueno, tenemos la celda. Vale, aquí estaba la celda de Nosferatu. Que no hay nada. De hecho, lo que ha dicho que de las joyas de la familia es porque, si nos acordamos, Nosferatu tenía en el oído una... O sea, en la oreja tenía un collar. Ay, fuck. A ver, Chris eres imbécil. O sea, como... Eres imbécil. O sea, vamos a ver. Estás viendo... O sea, yo como jugador no he visto el zombie. Pero tú sí. Así que no me jodas. ¡Ay, va! ¡Que suelta, bichos! ¿Que se me ha agarrado? ¿Cómo me suelto esto? Gracias. O sea, Chris... Chris, por favor, ¿eh? No, pero eso no tiene sentido. Porque yo como jugador no he visto al zombie. Pero Chris sí. Me cago en la puta. No vamos tan bien de munición. No vamos tan bien de munición. Si no usamos el lanzaranás, no vamos tan bien. ¡Qué asco! En serio. Y además no hay nada aquí. ¡Qué desastre! Y el... 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 Ah, eh... Ah, está la... El nuestro amigo. El pavo ese que estaba encerrado en la... Podemos ir a visitarle. Bueno, al menos me han cerrado toda esa parte de la instalación. Que me cago en la puta. Tener que revisar todo aquello. Y a eso es alargar el juego bastante. Eh... No. Era este lado. Ah, de hecho está... Míralo. Ah, claro. Es verdad. Sí, se inundó. Está todo congelado. Se inundó todo. Con la excavadora al pasar debió de... De inundarse completamente. ¿Ya estás libre? Ya estás libre. Amigo. Hostia. Espera, 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 espera. Por cierto, todavía no sabemos quién soltó el virus aquí. O sea, obviamente habrá una explicación de por qué el virus está en estas instalaciones. Aparte de simplemente porque el juego necesita zombies, pero... Se tiene que haber una explicación de quién lo hizo. ¿What? Bitch, please. Oye, ya por favor, eh. Joder, tío. Me dejan cuidado. Ay, pero no puedo abrirlo, ¿verdad? Me atiende a lo mío aquí en la ganzúa. Vaya. Eso se lo tengo que dejar a Klerk en la... Ahí está roto, ¿en serio? Ah, bueno, ya lo usamos esto. Vale. No lo voy a... No lo voy a pillar. No le veo... Con necesidad. Todo esto está jodido. Vale. Bueno, tenemos el maletín. Si aquí originalmente había solo un zombie porque ahora hay tres, nunca lo sabremos. Lo de que los zombies se muevan de sala a sala, jugablemente tiene sentido, pero fuera de allí. Ay. Vale. Uh, esta sala. Oh, qué guapo. No os levantéis, eh. Vale. No hay nada. Este pavo no tiene nada. ¿Qué es esto para aquí? ¿Cuántos zombies, tú? Cualquiera diría que estos tres se iban a levantar, pero no. No de momento. A lo mejor luego volvemos aquí. No eres valo, eh. Las mecánicas no llegaban para tanto en la Play 2. Bueno, a lo mejor sí, pero... No sé, muy firmes han dado tú por el hielo. Coño, si aquí no había nada. Entonces. ¿Dónde me queda para investigar? Ah, que puedo pasar por el hielo, ser imbécil. Por el hielo de aquella sala también. En realidad quiero pensar que la gracia del puzzle era que aquí descubrías que podías andar por primera vez por el hielo. Antes imagínate que no podías. Simplemente tienes que pasar por aquí para descubrir que sí. Bueno, pero este hielo... O sea, no, no puedo pisar. Claro, es que no puedo pisar este hielo. Bueno, no lo sé. ¿Me puedo saltar? ¿Si no? Bueno, me tiene que dejar. Ah, sí que me deja. Un hombre grande con las manos atadas está aquí colgado. ¡Hostia! Este es el Nosferatu. ¡Dios! Me cago en la puta. Mira eso. La mamá de las arañas. Llave grúa. Vaya por Dios. Ok. Oh, script. Bueno, script. No. ¡Oh, no! Por favor, no, eh. Por favor, no, eh. Que no sea injusto. Que no me pille, eh. Qué injusto. No, por favor, eh. Cris, no seas imbécil. Me cago en tu puta madre. O sea, por favor, eh. ¿Se puede ser más injusto que esto? Yo creo que no, eh. O sea, qué injusto, tío. No me he dejado ni un segundo para reaccionar. Ni un segundo para reaccionar, eh. Súper injusto, me parece. Literalmente no me he dejado un segundo, eh. Pero bueno. Parece que era obligatorio que te cogiera esto. Por favor, que sea esto una zona de guardado. No lo va a ser. Vaya, hombre. No quería tener que bajar. No hay nada extraño. Joder. Stingisher. Stingisher. Esto va aquí. Es un extintor. Hay que usarlo con un extintor. Vale. Aquí arriba hay algo malo, seguro. Porque mira esto. Pequeño hueco cuadrado hay una nota, puedes tener el agua cuando quieras, limpiar el tanque, cambiar el agua. Sacar el agua del tanque del agua. No puedo. Vale. Vale. Eh, ¿puedo bajar aquí abajo o no? Sí que puedo. Voy a guardar porque hace rato y estoy mal de vida. Hace rato que no guardaba y estoy mal de vida. Oh, aquí está la magnum. Vaya. Aquí está la magnum. Que esto está cerrado. Sí, vale, gracias. Quería que esto haya cerrado para no tener que subir arriba. Porque por ahí, por esa puerta está todo el rollazo. O sea, literalmente está todo inundado de hielo y ahí hay fuego. Que bien arde ese combustible, ¿no? Pues ya está. De momento, hasta que no tengamos un extintor para llenar de material de extinción, no podemos apagar ese fuego. ¿En serio? Aparecen. Hay otro aquí, ¿eh? Me cago en la puta, tío. Además, mira el ángulo. ¿En serio? Por favor. Qué asco. Tendré que matarlo a la salida. Vale. No se ve si ampliaba tanto el círculo, tío. No sé qué es eso, pero... Vale, vale, ok. Tiene patas. Hijo de puta, este. Vamos a tomar el círculo. Hostia. Qué zonita, ¿no? Uy, qué mal rollo. Vale. Bueno, no se mueven. No puedo hacer nada con esto. No de momento. Me empiezo a quedar sin balas de escopeta. Aquí hay una puerta, aquí hay otra. Ojalá aquí sea para guardar. No tiene pinta, pero yo qué sé. Me estoy empezando a quedar sin balas. Durua. Durua. Claro, de aquí no tengo el mapa ya. Vaya. Esta zona ya es completamente otra. Hostia. Tienes frío, ¿eh, Gris? Nice. Ya. No, queda otra. Ah, me siento mal haber gastado balas de escopeta en estos, pero... Eran un huevo, tío. Dos hierbas verdes. Joder, tío. Basta, ¿eh? Por favor, qué injusto. A tomar por culo. Ahí va. Si estoy sin balas ya. Perfecto. Voy a empezar a tener problemas en poco ya. Esto está cerrado, ¿verdad? Vale. Entiendo que esto es al final del juego. Esto es a la salida. Entiendo. Tanger High Voltaje. Joder, la música no ayuda. Oh, gracias. Gracias. Gracias, Dios mío. ¿Qué hora ya vamos? No, no puedo seguir. Un ratillo. Dispuesto que no se te dice hay un huevo con Ford Ortoctogonal. No hay nada aquí que pueda... Tocar. No, no hay nada que pueda tocar aquí sin la llave esa. Parece que hay que ir a la mansión, entonces. Uy. Eh... Va, fuck it. Es que me voy a tomar. Vale. Ok. Esto aquí. Esto aquí. A ver. Eh... Uf. Debería pillar la metralleta. Debería pillar la metralleta. Y dejar la pistola. Mmm... No, da igual. Vamos a dejar esto. Y me voy a ir así. Creo yo. ¡Hombre! Eh, chet, 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 chet. Le he dicho que esto para mí. Eh... Es que eso se va a acabar enseguida, tío. O sea, eso se va a acabar ya. Entonces, no sé hasta qué punto es rentable llevarme ese arma. Como... Y gastar. Y gastarla ya de una maldita vez. Y así poder descartarla ya para siempre. A ver, momento. Pues si miramos el mapa... Vale. Hay que ir a la mansión. Hay que ir a la mansión. Intentar gastar un poco... La munición... La munición esta. Ya digo, lo que más me sigue sorprendiendo de este juego es que Claire deje un objeto en la Antártida y Chris lo tenga en la isla Rockford. ¡Vaya! ¿What? ¿Is this nostalgia? ¿Is this a motherfucking Resident Evil reference? Es Claire, se ha desmayado dentro del capullo. Necesito alguna herramienta para abrirlo. Tengo un cuchillo táctico. ¿Te vale? ¿En serio Claire está aquí atrás? ¡Hostia! Pues yo ni pensaba ir. ¡Vaya, joder! Sigo de peligro biológico. ¿Is that a motherfucking Resident Evil reference? Esa foto de unos géneros con su padre. Dices, misterios agujeros abiertos. Están el dedo del chico, la oreja del hombre y el pecho de la chica. Yes indeed. This is a motherfucking Resident Evil reference. Pues parece que eso está, esta puerta abierta. ¡Vaya, hombre! Pues no hay puertas. ¿Qué herramienta quieres que use para cortar el este de Claire? No hay más sitios a los que puedo ir. ¿El cuchillo? ¿Te voy a pillar? ¿El cuchillo táctico? ¿En serio? Claire, se ha desmayado dentro del capullo y tengo alguna herramienta para abrirlo. Vale, no tengo nada yo, pero... Vaya, no es el cubo. Sorpresivamente, no era el cubo. No, está todo cerrado. Desde luego, no, desde luego no hay nada que pueda hacer. Así que debe ser el cuchillo táctico. Me parece bastante ridículo, o sea, no... Puede ser que no sea el cuchillo. Lo cual me da todavía más miedo porque... Joder, como no sea el cuchillo, qué asco. No va a ser el cuchillo, ni la coña. Es que no va a ser, te doy, ya que no va a ser. Me veo que va a haber que hacer otra cosa... Eh, mira, una planta verde. Me veo que va a haber que hacer otra cosa... Antes de... De liberarla y tal. Pues que no tengo ni idea. No puedo bajar al agua, ¿no? ¿Y subir aquí? No. Aquí no hay nada. No, es que... Es que no sé. Me voy a hablar con el cuchillo, pero... No... No... O sea, le doy cero esperanzas a ese plan. Cero. No le doy ni una esperanza a ese plan. Pero si no, ¿qué? Es que no tengo ahora mismo ninguna llave ni nada para volver para atrás. Me faltan llaves, eso seguro. Pero no hay ningún sitio donde pueda usarlas. Pues no puedo restaurar aquí la energía. Este plan... Cero, ¿eh? Pero oye... Bueno, no va a funcionar, pero yo qué sé. Por intentar que no quede. Ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que sea con el cuchillo. A ver... Es lógico, ¿no? No sé. ¿Alguna herramienta? Pues que vas a usar unas cizallas, tío. Tienes un cuchillo. Por definición, un hacha. Es que... Tampoco... Ahí falta una puerta, por cierto. Está mal hecha la mansión esta. Coño, sí. Qué suerte, es lo único que puedes hacer, porque si no... Ahora la ves a... Le pegó un morreo con lengua duro. Claire, dame la ganzúa. Hay una caja que tengo que abrir. Jeje. Hola. Chris. Hermanito. ¡Oni-chan! Te me missé tan mucho. Lo sé. Pero tenemos que salir de aquí. Llevan sin verse desde antes de Raccoon, ¿eh? No todavía. Tenemos que encontrar a Steve. ¿Quién es Steve? Es un chico que salió de esa isla conmigo. Pero luego un monstruo atacó a nosotros y nos nos separamos. ¿Tienes una llave o algo, niña? ¿Y eso significa que Steve todavía está en algún lugar en esta base? Estoy segura de eso. Sí, lo sé. Dejo todos los objetos de Chris. Bueno, no. Luego lo usaremos. Ah, esta es muy débil. ¿Qué te pasa? Creo... Creo que he sido... ¿Quieres una hierba o algo de pasto? Tengo literalmente una aquí. ¿What? ¿Así de gratis? Suero. Perfecto. ¿Dónde coño hay de eso? Esto me suena. Joder, ¿dónde hay suero, tío? Yo qué coño sé, ¿dónde hay suero? ¿Va a haber un escriba al salir o algo? Porque si no... Si no veo esto complejo, ¿eh? Pero si no... ¿Qué suero? ¿Qué es? ¿Qué... ¿Dónde hay suero? En otro Resident Evil tuvieron la decencia de marcármelo en el mapa. No vais a tener ese detallito. Tan rico. No me vais a decir un de suero, ¿verdad? Voy a tener que imaginármelo. ¿Cuánto llevamos? Una hora, dos minutos. Creo que es el momento maravilloso, ideal y perfecto para dejar este juego. De momento. Todavía no cabrón ni aparte de Chris, tú. Pues no me queda... Pues no me queda juego. Le das el ácido este que usaste para la... ¿Dónde hay suero, tío? Aquí no. Entiendo. Bueno, lo voy a dejar aquí. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! Próximamente más.